bien qué tal cómo están mi nombre es cj martel bueno en esta oportunidad pues quiero mostrarles cómo hacer una prueba de un arrancador eléctrico de cualquier vehículo bueno en esta oportunidad tengo un arrancador de un deus ya y pues este arrancador tuvo problemas de arranque en la cual se ha reventado el eje del piñón de ataque se ha roto pues ya hemos reparado pues para hacer las pruebas tenemos el solenoide es el interruptor electrónico en la cual hace pasar la corriente positiva desde este punto hasta éste cuando se magnetiza la bobina campo pues va a cerrar el circuito no entonces donde la corriente pues va a saltar de a a b a este punto y esto a su vez pues va a hacer pasar la corriente de alto amperaje a la bobina de campo no en este caso tenemos que conectar el corriente positivo el cable de tierra masa a cualquier parte del arrancador y esto sería la cual la que el cable pues que llega directamente desde nuestra chapa de contacto no pues he conectado este punto pues vamos a hacer la prueba respectiva vamos a hacer un vamos a cerrar el circuito como si fuera la chapa de contacto la que le llegas la corriente positiva a este punto vamos a hacer un puente a alimentar la energía a este punto ya la cual vamos a ver que el el piñón de ataque pues empieza a funcionar lo que tenemos que hacer es cerrar el circuito bueno eso sería todo